bienvenidos a 24 en un minuto el presidente beta ley que censura encuestas el poder ejecutivo a través del decreto 769 del 28 de noviembre pasado objeta totalmente el proyecto de ley que regula la realización y divulgación de encuestas electorales para los cargos de elección popular y referéndum la dinatran aprobó el estudio técnico que propone el equipo económico nacional la baja del precio del pasaje de corta media y larga distancia el monto varía de entre 100 y mil guaraníes según la distancia la secretaría nacional de cultura entregó un reconocimiento a las herederas y todo su equipo por posicionar al paraguay en la industria del cine a nivel mundial el galardón fue recibido por marcelo martinez y director de la película sus protagonistas anna brun y margarita irún así como parte del elenco técnico meteorología anuncia para hoy una jornada que irá de fresca a cálida con una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados no se registrarán lluvias esta y otras noticias en a 24 punto com punto p y griega